Lejos lo mejor para despertar en la mañana no es el café es agua tu cuerpo hace actividad de inmediato de la luz de la luz La oficina esta mega cerrada y no tengo llave Hola chiquillos tanto tiempo, sé que estamos como alejados de la pantalla Hola, se te cayó Chao Se había estado ausente un poco de los videos Hasta ahora me estaba resistiendo en hacer un vlog semanal Porque me gusta esto de estar grabando todos los días, sacando contenido todos los días O al menos estoy tratando de hacerlo cada dos días Pero todo me dice que debería ir para allá parece Pero el tema es que ahora tengo una tarea y la tarea implica no hacer tantos vlogs Así que va a cambiar la prioridad Y aún no sé si voy por el camino del vlog diario O el vlog semanal Pero hay cosas que tengo que ponerlo al día Volví a fumar Así que ese contador se vuelve a cero ¿Qué pasa Hugo? ¿Por qué te ríes? Esto va a ser famoso Días sin fumar Cero No he hecho el vlog, sí que días sin hacer el vlog Cero Andar en bicicleta lo estoy haciendo casi todos los días, menos hoy domingo Lo cual es aceptable, pero está a cierto punto nomás Y miren eso Miren que bonito Es hermoso El otro día estuvo cumpleaños mi compadre Mako Donde fuimos a saludarlo Y estuvimos jugando Super Nintendo Que fue espectacular Espectacular Ya, yo te voy a explicar lo que significa el solcio El solcio es una palabra que sale en novelas como Julio Verne Y también, también, también está en el escudo de Nueva York Y significa siempre a la cumbre O sea, siempre estar arriba También lo usa para firmar su autógrafo Para firmar los autógrafos para sus fans Y también se despide con su gente Y dice, Sergio, para que todos tengan así un sentimiento positivo hacia la cumbre Eso significa Sergio Y también estuve en la inauguración de la casa de Carlos, un otro gran amigo Que está ahí empezando una nueva etapa Y también estuve en la inauguración de la casa de Carlos, un otro gran amigo que está ahí empezando una nueva etapa Su contador volvió a cero también Ya, ok Me quiero comentarte la historia de esto Sí Este es un abaco Sí Los abacos, inventados por los chinos Son las primeras computadoras Perfecto Este abaco, yo lo compré en el barrio chino de San Francisco Cuando por pega me mandaron a Chile con Vale, Google y toda la web Ya Y cuando fui al barrio chino me encontré con esta web Y dije, ¿qué recuerdo me voy a traer de San Francisco? No me voy a traer un logo Un logo, un gay O un logo de Google Claro No me importa Si no, una computadora Es la primera computadora Es la primera computadora Y me compré el abaco El buen Interacción Humano-Máquina Es el ideal de este abaco Qué bonito Qué bonito Es como los güeres que están soldando ¿Sabís que no tenís que ver esa persona? Y me puso de espalda mejor Mejor que... ¿Por qué haciendo el primer video? ¡Bien! 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 Aquí dice Yo sé lo que quiere el público ¡Bien! ¿Cuál es el objetivo del vlog? ¿Tú me estás preguntando cuál es el objetivo del vlog? Sí ¿Cuál es el objetivo del vlog? ¿Tú sabes cuál es el objetivo del vlog? No No ¿No? Bueno, yo tampoco Y eso ha sido todo Eso ha sido Por mi parte Estos días que he estado sin vlog Así que eso A pesar de que Nadie notó Que no habían vlogs Como siempre he dicho Este vlog lo hago Por mí Y para mí ¿Qué hayas que senten los videos? ¿Qué hayas que senten las dudas? ¿Qué hayas que me enseñe las dudas? ¿Qué hayas que senten las dudas? Gracias.